¿El pez que predice terremotos? La cultura japonesa siempre ha estado rodeada de multitud de mitos y leyendas. Una de ellas habla sobre un pez serpiente llamado Namazu que habita bajo la isla de Japón y que, cuando se decide salir de su guarida, va provocando terremotos, maremotos y tsunamis. En 2011 en Fiukeshime, Japón, se avistaron unos cuantos peces remo meses antes del devastador tsunami y en México se encontró en la costa un ejemplar muerto pocos días antes de un terremoto. Esto hizo que se reavivara la antigua creencia. No hay ninguna evidencia científica que demuestre esta creencia popular, si bien tampoco se puede afirmar con rotundidad que el pez remo no pueda ser un indicativo de terremotos venideros.